¡Atención! Este vídeo estará contenido por una gran variedad de spoilers del juego Bioshock Infinite. Atención, si no te has pasado el juego o no quieres escuchar nada acerca del final, por favor, cierra el vídeo ya. Los hermanos Luthez no son hermanos como nos dicen en el juego, sino que son la misma persona pero de diferentes dimensiones. Rosalind Luthez descubrió la partícula que hacía que las cosas se suspendieran en el aire. Entonces así, crearon Columbia. En uno de los desgarros descubrió a Robert Luthez, su otro yo de otra dimensión. Entonces fueron hablando y descubriéndose. Y entonces cuando apareció Comstock y les dijo de ampliar la máquina para poder pasar a otra dimensión, no solo escuchar Luthez, ellos se reunieron en la misma dimensión y empezaron a trabajar. Después de la movida de lo de Elizabeth y Comstock, Comstock decide asesinarlos. Luego contrata a Finn para que sabotee su máquina de desbarros y que se queden atrapados entre las dimensiones. Y así no quedan del todo muertos, sino que están atrapados en tres dimensiones, pudiendo aparecer y desaparecer a su antojo. Booker DeWitt fue un soldado de la batalla de Bundednik. Según nos cuentan en el juego, hizo varias atrocidades con los enemigos y salvajadas que cualquier hombre quisiera olvidar. Después de eso, en alguna dimensión, Booker decide bautizarse. En alguna dimensión no se bautiza porque piensa que es una tontería, que con mojarse la cabeza los pecados no van a desaparecer. Y en otras decide bautizarse y cambiarse el nombre y renacer como un hombre nuevo. Comstock En la dimensión que se bautiza, Comstock decide hacerse un hombre religioso y dedicar su vida a ello. Entonces crea Columbia, diciendo que debido a varias visiones, Dios se lo ha ordenado así y que es el profeta. En el universo en el que no se bautiza, Booker DeWitt se casa y tiene una hija llamada Anna DeWitt. Comstock conoce a los hermanos Lutex, el cual inventaron la máquina de desgarros. Y él, a través de ahí, oye la profecía de que su progenie bañará en fuego las montañas del hombre. Entonces, al usar mucho la máquina y experimentar con ella, Comstock se queda estéril y su aspecto envejece bastante. Dejándola así con pelo canoso e irreconocible como es Booker DeWitt. Con uno de sus desgarros decide ir a un universo en el que Booker no se bautizó. Entonces tendría una hija, Anna. Booker está muy mal de conciencia y entonces Comstock le promete la redención de sus pecados y de sus deudas a cambio de la chica. Booker decide dársela, pero se arrepiente. Cuando va a recuperarla, hace un protegido con Comstock y cuando se va a cerrar el desgarro, el dedo de Anna, Elizabeth, se queda entre ambos mundos. Booker pasa 20 años en su casa arrepintiéndose de todo lo que ha hecho. Entonces un buen día aparecen los hermanos Lutex en un desgarro en su casa y le dicen que vaya a por la chica para recuperarla, a su hija. Entonces, Booker al pasar el desgarro, el primer desgarro que pasa, pierde como la conciencia y pierde la memoria. Y entonces se crea una historia en su cabeza que le hace olvidar todo lo pasado que entregó su hija, que tenía una hija y quien era él. Y ahí es donde empieza el juego. Comstock, para que nadie se enterara de lo de que Anna era robada de otra dimensión, decidió matar a todos los que sabían de ella. Entre ellos su mujer, Lady Comstock y los hermanos Lutex. Una de las curiosidades que más notable es en el juego es el de los vigorizantes. En un boxáfono, en la casa del hermano de Pink, se oye un boxáfono que dice Si al músico que estás viendo es la mitad de bueno que el biólogo al que yo estoy observando, vamos a hacernos de oro. Esto quiere decir que Pink observaba al biólogo de Rapture, el que inventó los plásmidos. Otra curiosidad que no lo explico muy bien es los poderes de Elizabeth. Como bien he explicado antes, el dedo meñique de Elizabeth se quedó atrapado en otra dimensión y Elizabeth fue a otra dimensión, atrapada por Comstock. Bien, entonces, al estar su cuerpo en dos dimensiones, se formó algo que le daba la habilidad a Elizabeth de abrir desgarros. La gran cantidad de anacronismos que se encuentran en el juego, no solo un error por parte de los diseñadores del mismo, sino que el hermano de Pink, a través de los desgarros, oía música del futuro y la modificaba de una forma más o menos acorde a su época para que sonara bien y tener grandes éxitos. Sun Bear sigue el mismo patrón que con los vigorizantes y los plásmidos. Pink observó a los Big Daddies de Rapture y él, de una cierta forma, lo mejoró a un solo individuo, el zombie, mucho más fuerte y mucho más protector que un Big Daddy. Para así proteger a Elizabeth de que no huyera del ator. El AD que Booker DeWitt lleva grabada en la mano derecha, significan Anna DeWitt, el nombre de su hijo. Cada vez que Booker DeWitt se agraba por la nariz, es por una simple razón. Cada vez que intentaba recordar algo de su otra dimensión o de su otro sion, se agraba la nariz porque su cerebro no podía hacerlo. Si os dais cuenta, la primera vez que nos encontramos con los lutes, nos hace tirar una moneda al aire y siempre sale cara. Si os fijáis en el tablón que lleva colgado en el pecho, hay 121 intentos de cara al club. Eso significa que Booker DeWitt ya ha pasado por ahí 121 veces. O sea, en el juego lo que están haciendo es intentar el intento 121 de rescatar a Elizabeth. Porque moría, ya sea detenido por Sunbeer o por lo que sea, moría. Y ellos volvían a traerlo de otra dimensión. Otro aspecto que me di cuenta hace poco fue que cada vez que morías, cuando no estaba Elizabeth contigo, aparecías en tu casa, como en el sueño ese raro. Y entonces volvías a cruzar la puerta. Eso significaba que cada vez que morías, morías realmente. Y entonces los lutes volvían a otra dimensión donde Booker DeWitt no se había bautizado para traerte de vuelta desde allí. Simplemente brillante. Mi opinión es simplemente que es un juego de 10. Fantástico. Historia increíble. Jugabilidad de 8, vamos a decir de 8. Porque el gameplay no es de lo mejorcito que hay ahora mismo. Pero muy bueno, muy divertido con los jugilizantes. Puedes hacer muchas cosas, muchos combos, muchas posibilidades con los raíles y tal. Muy bien. Música fantástica. Y que decir de los personajes de Lizard. Maravilloso. Todo en conjunto hacen un 10 de juego. Sin duda alguna se coloca en mi top 10 de favoritos y si no en de los primeros post. 100% recomendado. A todo el que le guste vivir una buena experiencia. Y como no, recomendar toda la saga Bioshock. Ya que sin duda el momento de Rapture. Si no has jugado a los primeros Bioshock. Pierde mucho sentido. Pues nada, espero que os haya gustado. Y os haya dejado claro más o menos la historia de este gran juego. Y nos veremos en algún otro video. De algún otro juego. Adiós. Música. 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 Gracias.